Mi agradecimiento presidente a los policías, hombres y mujeres que todos los días están en las calles, en el campo, buscando proteger a la ciudadanía. Esta no es una reforma para debilitarlos, es todo lo contrario. Esta es una reforma que entiende el inmenso reto que ustedes se enfrentan y la carga tan grande que tienen. Esta es una reforma que busca contribuir a fortalecer su legitimidad, contribuir a fortalecer su capacidad de ser efectivos en la protección de la ciudadanía, que es la tarea que ejercen todos los días en la calle, en el campo. ¿Que esta es una reforma poco ambiciosa que podría ser más grande? Estoy de acuerdo. Es tan solo un primer paso, pero es un cambio de enfoque significativo. La policía ha hecho parte de un ministerio de defensa porque duramos más de 50 años en guerra, pero es hoy el momento de dar el paso hacia la vanguardia de una policía que se entiende como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que por lo tanto se articula de manera mucho más fuerte con la capacidad de administrar justicia en el territorio, con la política de lucha contra el narcotráfico, con la política criminal, con la política carcelaria. Yo creo que este gobierno hoy recibe un mensaje muy potente de esta comisión, que hay una mayoría que entiende que sí tenemos que dar este debate, a que no simplemente nos envíen conceptos escritos, sino que abramos una discusión de cuál es la mejor forma de fortalecer a la policía en este nuevo escenario. Y finalmente mi compromiso con los colegas que hicieron compromisos concretos para que los podamos trabajar para la segunda ponencia. En primer lugar, reiterar los derechos adquiridos por los miembros de la policía, como lo sugirió el representante Harry, garantizar, como dijeron varios miembros del Centro Democrático, que esto fortalece al Ministerio de Justicia, que ha tenido una debilidad histórica y que esta sea la oportunidad para fortalecer ese ministerio. Un tercer componente esencial y en particular frente a un comentario del representante Daza, no hay ninguna posibilidad de que como resultado de esta reforma se creen sindicatos sobre el tema, representante Lord Dewey, de que se reformara el 2.16 de la Constitución. Eso sacaría a la policía de la Fuerza Pública y nosotros no tenemos ningún interés. Esto es simplemente un cambio de adquisición de ministerio, pero la policía seguirá siendo miembro de la Fuerza Pública. Y eso nos garantiza, representante Pulido, que en cumplimiento del artículo 2.19 de la Constitución, y así lo aclararemos en la ponencia, la policía de ninguna manera como resultado de esta reforma podrá adquirir el derecho al voto. Esa es una conversación completamente distinta. Mi compromiso con seguir trabajando... Gracias.